¿Lo tienes ya? Esperame Esperame, espera, espera Estoy... Ahora sí ¿Ya? ¿Cómo le pusiste? La Putita04 Putita04 No, no, no Esperate Voy a ver si se ha iniciado Sí, vale Lola Rodríguez Lola con mayúsculas Todo Lola Y luego Rodríguez con la R en mayúscula Ah, ya lo vi ¿Quién es Lola Rodríguez? Pues no sé, la verdad me lo puso porque digo yo Soy mujer Me pareció una Lola Rodríguez, güey Ah, es que estás suscrito, ¿no? Lola Rodríguez Sí, me pareció una tal Lola Rodríguez, ¿no? No sé Uy, que por cierto está muy guapa, ¿eh? A ver Lola Rodríguez Pues como le pusiste entonces ¿Lo ves? No, te puse Lola Rodríguez con mayúscula Oh, mira, espérate, te paso el vídeo por el... Por tu WhatsApp Lola pegado, pegado Lola, sí Lola todo junto ¿Pero con minúscula Rodríguez? Lola mayúscula todo Y de Rodríguez la R en mayúscula Veneno complexity Mira, te lo he pasado por WhatsApp El link Ah, mira Un viewer Eres tú, ¿no? Ya, 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 ya Aquí estás en lemo, ¿no? Estoy bien ¿Se escucha, fío? Sí Sí, ahí está Sí, en Sí, en Lemon Mira, el Apalooza El Andaluz está ahí arriba Por donde andas tú Dale a la derecha Espérate, mira ¿Por aquí? Que lío Quita el sonido ¿Quién, yo? Sí ¿De dónde? Del móvil, del móvil ¿Quién del móvil? Repite que hay luego tan chido Bueno, mira Mira ¿Tienes que poner mapa? Voy Mapa El mapa El Andaluz está para arriba Exactamente ¿Andaluz Perlino? ¿Se puede llamar? Sí Ah, me voy a estar viendo un vídeo Ah, bueno Antes tengo que vender un caballo, ¿no? Porque los tengo full Ah, bueno Pues véndelo Ahorita me avisa si quieres Ah, bueno Iba a ser yo Ah, sí Iba a guardar Las Estal Pero es muy lento, ¿no? ¿Cómo? Es muy malo ¿Quién? El caballo ¿Por qué dices que es muy malo? La estadística Pero la subes, ¿no? Pero tampoco No suben al máximo, ¿eh? O sea, llegan a la mitad ¿Lo estás viendo en un vídeo? Sí A ver O sea, a mí sí me Yo lo usé mucho tiempo Y se me hizo muy buen caballo A ver A ver, es muy bonito Por eso Lo voy a pillar Sí, sí Es que es muy bonito Mira, a ver A ver si me hizo la localización exacta Este no lo he enseñado en el vídeo Mira Estos son los mejores caballos De Red Dead Redemption A ver Uy, hay unos rojos Sí ¡Ah! El árabe rojo Hay un árabe rojo, güey Uy Y un árabe artiguerado, creo A ver Sí, ya me acordé Es que no me acordé El árabe rojo está muy bonito, ¿verdad? Sí Y el artiguerado también Uy, este es muy bonito Paint Horse americano Paint Horse, el pinto Sí Ah, no, este no es Este me gusta Mira, el andaluz está en la tienda ¿El andaluz? Sí Sí Mustang Encontramos al ardener ruano fresa El ardener ruano fresa Lo podemos encontrar En lo que es El estado de papel A partir del capítulo 6 Para esto si ya tienes que estar un poco más adelantado en la historia Para poder encontrar Para poder encontrar este A partir del capítulo 6 Sus precios El ardener 450 dólares Y el andaluz 440 dólares Estamos hablando del árabe alazán rojo El cual lo puedes conseguir gratis En las cercanías del lago Oguangila Para ser específico Su punto de spawn Está cerca de los huesos de ballena Gratis un caballo de élite Árabe con 19 puntos de estadística Seguimos en la posición número Oguangila Lago Oguangila ¿Dónde es eso? Ahí hay oro también, creo Ah, aquí el lago Oguangila Hostia, está súper lejos Voy a hacer una cosa Voy a pillar el tren, eh Voy a pillar el tren para Strawberry Que está al lado Y... Y hay una cuadra de caballo Entonces, perfecto Porque allí vendo uno Oguangila 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 Hannesburgo Vale Es que tienes que ir en caballo Para que topes toda la historia, güey O sea, para que te salgan Por esos rumbos Por donde vas Hay un señor Que le robas un mapa Para encontrar oro Encontrar oro Es que tienes que poner en YouTube Pon YouTube Pon este... Pero, ¿para qué más puede conseguir dinero? O sea, ¿para qué más se necesita? Para comprar caballos y armas Que feo caballo otra vez Pero es rápido, eh Parece un burro Mira O Artur está muy grande O ese parece burro Vámonos Tanananananananananananana Nananananananana Nananananananana Nananananana Nanananananananana Ah, sí, te falta el perla negra, güey jajaja a Netsburg si ahí es la misión que hiciste no? eeeeh si meravilloso meravilloso desde el tren me tengo que ir a uuuh con ese también creo que haces una misión o con un vato de esos si ah la hice la hice si uuh donde quedaba cerca de strawberry a ver estacion wallace estacion emerald rancho emerald estacion riggs a ver creo que la wallace que es aqui ah no o esta ah riggs vale no menga este hiza hostia la máscara eh navarrilloso para allá para donde vas hay uuuuno uuuuuh ai que hace ese vato tiene una tienda Pero hace Hace algo ilegal y le quitas también dinero Ahorita te voy a decir por dónde Te asomas por una ventana Vamos Chuchu Yo creo que hay como unos segundos de retraso Has alcanzado tu peso mínimo Uh, tengo que comer, ¿no? Sí Uh A ver, y como estoy estoy muy delgado Ah, está bien, aguanta Carne de caza cocinada Comer A ver, zurrón ¿Qué más hay por aquí? Terran de azúcar, menta, vanzana ¿Y por qué no lo pones ahí en el menú, güey? El cam Tú para que comas más rápido, ¿no? ¿A dónde? Pues lo pones en tu menú directo Para que no te tengan que estar metiendo, ¿no? ¿Y dónde está el menú? Pues donde tiene las armas, que no Ah, aquí, ¿se puede? Sí Ah, sí Ah, mira Pues claro Hombre, pues qué me vas a decir Una sanadolidad Que le de ahí comida Es verdad Y bien rápido Vámonos Vámonos Mira, no, dale para ¿Ande vas? Ah, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, dale, derecho Espérate, espérate, espérate Arrímate por esa montaña Por aquí, ¿no? Espérame Dale No, 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 no Andas mal A ver Por mapa Sí Por mapa Hay por ahí, por donde dice el diablo Diablo Wright Por ahí te vas a encontrar un vato Que está buscando oro Por ahí Por eso Por esas montañas de ahí Quítale el pause Por Diablo Wright Sí Por ahí Vas a encontrar un vato Que está encontrando oro Dale despacito Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ah, sigo Sigo el camino No, no, no No, no, no Regresate No, no Es por las montañas Por acá, por atrás ¿Por aquí? Por atrás, por atrás, por atrás No, 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 no Para atrás Para atrás Para allá No, no Vas mal Pero Creo que tengo que ir para Diablo No, no, no Por ahí Pero es aquel que en las montañas Donde te dije Mira Mira aquí Dale, dale Por ahí No, no, no Por Diablo Pero no No en Diablo Right Pero por este camino Mira, me ve aquí Que estoy moviendo el cursor No, mira Mejor sin el mapa Yo te voy diciendo Porque me acuerdo más Viendo Pobres Vale ¿Por aquí? Es que no No se me pone a mí Está un poquito tardado Sí, dale, dale Te regresaste, ¿va? Sí Hay dos caminos Uno derecha y otro izquierda Sí, no, no, no Para donde están las montañas Los peñascos esos Enfrente ¿Por aquí? Ajá Por acá, subele, subele, subele No, no, no ¿Por aquí? Acá enfrente Enfrente de esos peñascos Es como que está Muy tarde, ¿no? El audio Sí, creo que sí Para acá Para tu derecha ¿Por aquí, no? Está en la mera orilla De las montañas De los peñascos esos A ver Como para allá, ¿no? A ver si lo ves ahora ¿Qué ves? ¿Cómo? ¿Para el puente? Por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí No, no, no Exactamente donde estás parado Pero todo esto es para recto, ¿no? Revisa por ahí Por ahí Por esas piedras Ahí debe Estar un señor Por ahí Por aquí, ¿no? Sí, ahí Por ahí Por ahí Por ahí Mira, pobre caballo No, no No, la verdad Ni sin Nomás pude ir a encontrar oro Por esa zona, ahí está un señor ¿Por aquí? Por esa zona, por donde estabas arriba de los peñascos Mira, aquí ¿Qué? Este euro, ¿no? ¿O no? ¿Cuál? No, creo que esto no es El animalista o algo No, 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 no No, es por donde andabas ahorita Es exactamente por donde andabas ahorita El animalista El animalista Perfecto animalista estás acá no es por ahí pero al rato lo buscas es una cosa voy a ir en dirección para astro y bueno bueno para acá y tengo en cuenta algo por el camino extra un barry para qué vas a esas caballerías voy a vender un caballo y intentar conseguir el rojo en el caballo árabe rojo ya por poco me pilla el tren la verga a la verga animalista ah 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 Oh Conmigo yo ¿Viste eso? ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste? ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Lo he domesticado Ah, ¿pero qué es? ¿Un estándar? No, trotón americano ¿Esto qué es? Uff, vaya verga, ¿eh? ¿Qué? Manejo de carreras Pero... Mira las estadísticas, ¿qué te parece? Están... Sí, está convencional Ese es un estándar finamericano Nomás que les cambiaron el nombre Cuando hicieron una remasterización del juego A ver, está bonito Pero como tengo el caballo árabe, ¿no? Espérame Me está entrando una llamada, ¿eh? Ok No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ando requiriendo Ando requiriendo jale Si pues voy a ir Pues a ver que rollo A ver que se hace No si de hecho tengo que ir con el Danny No se ni como anda el Danny Pobrecillo cabron El Danny Urias Pues este Pues es que no se si le andan armando Ni nada Mh 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 No, no, no No, 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 no Pero Pero si creo que ya Ya era mucho la carguita De trabajo que traía yo Era mucha responsabilidad de las obras En todos los proyectos Era Portillo dar la cara Entonces Si se puede A que me va a llevar eso A que ahí me voy a estar de pendejo Toda la vida Sabes por qué Sabes por qué No ha tenido calidad Demsa Porque no creen en calidad Puede más producción Así es El peso Ajá Pues Pues Quién sabe Pero ojalá y les vaya bien Y a nosotros que no nos olvide Pero Yo traigo ese proyecto Traigo ese proyecto Digo Si se arma Si se arma Pues Ahí te pasa un cacho De Dejarle Porque si va a estar bien chido Si va a estar bien chido Y Y tu sabes que esto es No me gusta mucho hablar así Sin antes Iniciar los proyectos Pero Si Pero Es una cosa que se va a hacer Es una cosa que se va a hacer Que ya Ya la trabocamos Ya Ya Y pues Gracias a Dios Es primo mío Si explico Es primo mío Y tiene la manera Tiene el dinero Tiene la manera Güey Y Él ya se aventó Güey Y él compra las máquinas Sin saber que pedo Y él Lo más difícil Ya lo hizo Ahora lo que Ahora lo que corresponde Es saber Saber Agarrar el contacto Del acero Güey Y agarrar este La mano de obra Güey Y eso me voy a encargar yo Güey Entonces Pues ya No más Empezar a A darle Güey Pero antes de eso Pues si necesito Necesito Otro ingreso Güey Pero pues En caso de algo Me Me hablas Y la mera neta Mira Te voy a ser sincero Para no quedarte mal No creas que Condolup Es muy Muy buena idea Güey Como que no Como que no 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 Este ¿Cómo te puedo decir? No Güey No Como que Hablan mucho Güey Haz de cuenta Que si yo voy a trabajar Ahí Güey Como tienen contacto Con Pablo Y todo Güey Y yo no quiero Que se me le interpreten Las cosas Güey Que platicamos ¿Si te explico? No tengo nada Contra Pablo Al contrario Güey O sea Yo por eso Platico bien chido Contigo Porque pues no sale Nada de aquí Güey Tú me dices cosas Y ¿Quién te dijo? Sí No 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 Pues es que van a hablar Y todo Y eso es lo que no Quiero Porque va a decir Van a llegar a oídos De Diego Güey Y todo Y si no se arma Güey Yo quise Calientan la cabeza Cuando da una cosa Que no es ¿Si te explico? Entonces Por eso Es el pedo Y lo de la gente Es bien chismosa Güey Pues sí Pero no O sea Ahí estamos Güey Ahí estamos Y Ahí estamos Y Y este Estamos en contacto En caso de algo Pues te hablo En caso de algo Me hablas Cuando hables con el Inge Ruiz Me marcas A ver A ver este A ver que pedo Me dan ganas de marcarle A ver que onda Si no Simón Órale pues Si 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 No no Claro güey No no Si si Y está chido Güey Una obra Una obra Dos Tres Tata Tere Chido Te metes de lleno Güey A reportearla Chido Güey Y es que ese es el pedo Güey Ese es el pedo Allá en Demsa Güey Que no Picas y picas Y picas Y picas Y no No acabas nada Así Si Simón No salen a la verga Y háganle como puedan Si Ya está pues Mi reyete Marco Ahí estamos Mijo Cuídese Güey Chido Que onda Mi modo Te bajaste el caballo Modo Ah Estaba hablando Estaba hablando Y no Y tenía Estaba silenciado No Me hablaron De unos proyectillos Unos trabajos Quieren que vaya Ah pero Ah no te dije Que ya renuncie ¿Cómo? Renuncie a mi empresa ¿Por? Porque ya estaba Harto De tanto Trabajos Si Ya Ya estaba Harto De muchos Y luego Trabajos Sin paga En Demsa Si En Demsa Y ahora ¿Y ahora qué haces? Pues No Traigo Unas propuestas Unas propuestas Hay unas propuestas Pero si me hicieron No No Si Si No No quería No quería El dueño De la empresa Que me fuera De ello Todavía ahí Traen una polémica Dile 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 O De otro estado A revisar Un nuevo proyecto Antes de irme No 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 Porque te subieron ¿No? Me acuerdo yo Me dije Te subieron ¿De qué? De como De puesto Sí, sí, sí No, y era De cuenta que yo estaba encargado de todo Lo que era Todas las obras Foráneas, todo lo que es De toda la República Y aparte estaba encargado del taller y todo lo que hiciera No andaba rindiendo y ya no estaba a gusto No Muchos proyectos Muchos proyectos, mucho trabajo ¿Cómo? ¿Ya hiciste la misión? No Es que no lo encuentro Yo creo que todavía no me puede salir En el mapa, creo yo ¿Qué? El caballo rojo El árabe rojo Sí Sí, 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 sí Espérame, espérame Ah, ¿estás buscando el caballo rojo? Sí Espérame ¿Dónde estás? ¿Algo al mapa? Yo te voy a decir dónde estás ¿Dónde es? Mira, es justo aquí Dice que es aquí A ver si lo ves ¿Dónde? Ahí Fui antes pero no sé ¿Dónde? ¿Aquí? Sí No, aquí no es ¿Dónde? ¿En esas caballerizas? Sí, aquí, donde he marcado mucho No, no, no El caballo rojo lo agarras gratis Como agarras el árabe blanco Sí, no, tío, aquí, aquí En la... Pero aquí, aquí gratis Salvaje Salvaje, sí Sí, aquí, aquí En donde he marcado ¿Dónde qué? Dónde he marcado Con el mapa A ver A ver, en dónde Es que no veo ¿Qué estás haciendo? ¿No ves el mapa? A ver, espérame Es que yo creo que ¿En qué minuto vas? Ponlo, ponlo en directo O sea, ponlo, adelántalo Hasta el final ¿Lo ves? Fui, pero no encontré nada Había ahí otra vez Sí, venga Sube, sube Yo te voy a decir Por dónde lo encuentras No, si ya debe estar No, regresé Sube, sube, sube Sí, ya sé Por dónde vas Ay ¿Qué le da miedo? A ver, ay Le da miedo a un oso negro Oso negro Ocesno Ocesno Yes Mira, sube, sube, sube Dale, dale para tu mano a derecha Rekni No, 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 a tu lado derecho Por allá No, porque estoy a mí mismo en el mapa Yo estoy muy para arriba Creo yo Es que en el video me sale aquí Mira, yo he marcado No, 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 no A ver Por aquí tendría que estar Por aquí no es Por la zona ancha Por aquí Por aquí Más tarde no es que yo creo que no me deja Porque en el mapa por ejemplo A los chavales que lo hacen Le salen por aquí como un montón de Cosas por aquí descubiertas Pero Sí, todo eso Más por aquí No Ah, te había mirado otra vez un vídeo Y Es que no me sale el capítulo Es que a lo mejor no lo puedo Todavía domesticar Es que es como No es rojo, es como linda El caballo Después del prólogo Desde ahí cuando quieras El prólogo ya lo he hecho O sea, al principio Lo de Que me persiguen Pues mirar otra vez el vídeo Mira que me pone Ah, mira Sí, es como en una loma de por aquí Mira, es Como por aquí ¿Verdad? Por aquí Sí Un poco más para arriba Tendría que estar Tendría que estar como por aquí O algo A ver Por ahí Yo lo encontré Ahí donde andas No eran unos ciervos No eran unos ciervos No eran unos ciervos Diría que es como algo por aquí Pero más para arriba Yo no iría, ¿no? Más por aquí Sí, es que es ahí Exactamente, es ahí Sí Mira, espérate El chaval le sale justamente Mira la lomita Mira, justo, justo, justo Es En Mira Todos Dos puntitos Tres puntitos Se lo sigue desde aquí Está esto Esto sigue Y aquí hay esto Para justo Hay uno Vale, sería justo Aquí Le sale el chaval Mira Mira para allá Sí, búscalo bien Ahí debe estar Sí, sería justo aquí ¿Verdad? Sí Pero qué raro Al chaval le sale Justo Mira, te digo Justo Aquí Se lo encuentra Aquí Pero No sé No creo No creo No Pone Mira Pone 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 A los que no le aparecen Monten campamento Al otro lado del río Reinicien el juego Y van a buscarlo Por la parte de arriba De la montaña Suerte Ah, pues mira Pues me voy para allá Ahora al otro lado del río Y vuelvo El árabe El árabe al mío Primero no me salió Y luego al día siguiente O unos cuantos días después Digo yo Bueno, voy a volver por si acaso Y volví Y me lo encontré No Pero es muy fácil En verdad ¿No? Determinar Los caballos Mira El campamento aquí ¿Y cómo se hace Campamento aquí? Mi casa de campaña Mi casa de campaña No Aquí Ah, mira aquí Es de las ruedas Es de Esto, ¿no? Campamento Aquí Ahí está Uh A ver Vale Duermo Y me despierto ¿Cuánto duermo? Sí Duermo ¿Me despierto en cuatro horas? ¿Diez, dieciséis? ¿Cuánto horas? No ¿Diez horas? Diez horas por la tarde ¿Vale? PIP-PERIM RUH 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 K EAS Vale, y ahora Uy, por aquí no Para acá Vale Yija Sí, justo eh Vale, y ahora es justo Ay, tengo que ir para allá Eh, sí, justo para la derecha Para el oeste, ¿no? Eh, cae ahí Ah, enemigo Mira, esta es por aquí, ¿no? No, creo que era como un oso Creo que me lo marcaba Che, maldito caballo No, estos no son Estos son una verga Deca Ah, sí Sí, entre los caballos debe de estar Aquí hay unos cuantos Mira Estos no son Estos son super feo Papalosa Estos son los de Kentucky Estos son los de Kentucky Estos son los de Kentucky No Esto fue Esto es fuera No, no, no No son, no son, no son Eh No, esto no es rojo Pero Ah, no, esto es otro ¿Puedo matar a los caballos? No, no ¿Puedo matar caballos? No, no Si matas a los caballos No, si matas a los caballos Como que te va a caer La de semana Oh, entonces no Por estar matando No, no Entonces tendría que estar por aquí Por la lunita donde estaba Donde estaba la lunita Ahí era No, por arriba Ahí, por ahí De esto A ver Qué raro, eh No, está raro Porque a mí no me apareció Digo A mí que no me apareció Pero después Sí me apareció ¿Crees que sí duermo más O lo veo Sí, a lo mejor sí Porque ya se aparecieron caballos Vete un poco más lejos Sí, a lo mejor sí Ops Caballo 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 Se llama Drip Se llama El caballo Y otro alien Vale me voy a alejar un poco más Para allá Uh, ahí hay fuego Tío, que caballo Caballo de mierda este Caballo este, te cae por todo Cuando con cigarro rojo le meto un tiro a este Ah, bueno, es verdad Me dan ciento y algo ¿Qué hay aquí? Oh, corre, corre, corre ¿Qué? ¿Que me matan? ¿Dónde te matan? Unos tíos aquí Ah, qué coño Toma caballo Recarga, recarga ¿Viste cómo me mata el caballo? ¿Viste cómo me mata el caballo? ¿Viste cómo me mata el caballo? Es un tío esta gente Si los mato, mira, mira, mira Muerto y me fui a dar uno Muerto Ya Soy malardo Es que Manolo Vamos a dormir Tarde, mira Vamos a dormir 20 horas Como no aparezca Como no aparezca Como no aparezca Vale, vamos a desmontar el campamento Vale Más gente Uh Mira esto Hostias Mira el mapa Uh, me he alejado Un poquito Los mato ¿Tú crees que los mato esto? Mátalos Mira, 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 mira esta obra de arte Ay, me rindo, me rindo No, por favor No me mates Arre Arre Hostia No, 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 no Mira, mira lo que me ha pasado Tipsi, 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 la 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 ¿Vale? 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 Venga Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tú, eh? Venga, venga 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 Perrito, perrito Venga Venga Me los he cargado todos Qué chucazo me he pegado contra la pared, eh ¿Lo has visto? Jajajaja 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 Por un momento me pensaba que estaba ya muerto, eh Con todos los perros esos Mira los saqueos Odio los cazarrecompensas estos, eh Los odio Evilla lisa de oro Uh Oh, zorra Uh Tiene gente ¿Estoy hablando de qué? ¿Cómo avisa la policía ese? Vale, no Otra vez ¿Esto es el lobo, en serio? ¿El Obezno, en serio? No No ¿Otra vez? Ah no, ahora son jabalís Tipsy, tipsy, la la Todos los mismos caballos que antes ¿En serio? Todos los mismos caballos que antes, ¿no? Ah, son parecidos Morgan 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 ¿Qué? ¿Estás viéndolo? ¿Qué es? A ver ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Qué viste? No lo veo, eh A ver, ¿qué es? ¿Lo ves? Que no veo No lo ves Ah, sí Es una secta Hostia Dios Dios Hay tan parecido ya en el mapa ¿Encontraste ese zoom? Hambara, hambara Ah, ah, ah Ritual satánico Máscara pagana Uh Máscara pagana Vas a encontrar nada Me la he puesto Vamos Eh Esa mirar cadáver ¿Quieres un casco de vikingo? Vale Pero tienes que ir hasta el otro lado del planeta Vaya Bueno, ahora Retiremos Más recompensas de estos Que vengan, que vengan Estos caballos no son, ¿no? Estos son una verga No, 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 no Aparece todo lobo, se ve cuando es Legendado con el caballo ¿Y en online no hay easter eggs ni nada? ¿Y en online no hay easter eggs ni nada? Deberíamos de jugar online Sería bien Pero no sé de qué se trata No vemos el número de videos ¿Y en online no hay easter eggs ni nada? O sea, me imagino que online te topas así como Te topas gente y te roba, ¿no? Eh, no sé Creo que sí puede ser A ver Voy a buscar Eh, que Muy bien Muy bien Pero se puede conseguir buen oro también, ¿eh? En el online y todo Dinero Ah, puedes crearte tu propio personaje Mmm, puede ser interesante Otra vez los cazas recompensas aquí Que pesados Le voy a meter un tiro La mocha Mira este Pan No ha muerto Ah, utilizo esto mejor Soy malísimo disparando Mira, uno muerto Otro muerto Muerto Muerto, muerto el caballo Y él Hostia, le he volado la cabeza, chaval Bueno, yo creo que el caballo Se habrá azuchado a lo mejor Unos huesos En el suelo Y caza aquí una ballena Uh, huesos de ballena Ah, mira, sí A ver Mapita Mira, míralo Ya la te salió a Sí Pues, me ponía que era por aquí, ¿eh? El caballo Sí, es que es por ahí Sí Es que es un hotel Elis de Kisi Están buscando cosas Sí Cada detalle, cada detalle Tienes que ver Tiene que estar pendiente a todo Tiene que estar pendiente a todo Otra vez el caballo Caballo, te quiere parar de hacer tonto, pare El caballo es tonto Mira cómo ha caído Otra vez Yo no lo encuentro, ¿eh? Como sea, más caza recompensa Más caza recompensa ¿En serio? Tienes que pagar tus multas Yo no las pago Que le den Ya Pero que luego Hago cualquier tontería Y me ponen otra vez multas Es que mira Si ves Tengo el mapa llenado de multas Tengo Recompensa 425 aquí En esta zona Por aquí Por aquí 175 ¿Dónde estás? Ah, Sandinín no me han puesto condena Qué raro No sé Tengo condenillas Tienes Tienes todo el mapa lleno de rojo Si Si Es que mientras no pagues tus multas No vas a andar a gusto buscando cosas Yo sé lo que te digo Oh, un puma Puma de mierda Maldito, muere Muerto Susto Me ha saltado la cara En notas Despellejar Ah, bueno Ya llegó la piel de oso Creo Vale Vale Entonces me voy ya de esta zona, ¿no? Pues tampoco hay mucho Has encontrado la busca de un pez De un animal legendario Para cazarlo Busca pistas E inspeccionalas A ver, ¿cuál es? ¿Qué lugar estás? A ver Mira Estoy aquí Ah, es del Ah, lo he encontrado Es como un alce Ah, es el del alce Sí Ah, mira Creo que en conclusión Encontrado el alce Está ahí arriba Coger y examenar Y hierba Que lo mato el alce Con Con Rifles, ¿no? Esta hace más daño Aquí la sal de colibrí es buena para resistencia ¿Puedes comerla? Examinar pelo Pelo de ciervo macho Vale para allá Vale para allá Voy a quitar la transmisión, ¿eh? Voy a quitar primero Otro Peir Hay Parque Peir 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 No, no, no No, no, no Vale, muerto Fiervo macho legendario Oh Vale, el ciervo también lo tengo ya eliminado Eliminado Las pieles de los legendarios para hacer cosas, ¿eh? Sí Que los vendo en el trampero, ¿no? Algo así Tengo alguna aquí al lado No, voy a poner No, voy a poner en el tram 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 he encontrado como un tipo de raíl cueva y pone procede con precaución como una cueva, a ver que hay usar pistón hostia, explotarlo, a ver Lola Rodríguez, Red Dead Redemption 2, Barrita, Destiny, Skull ¿Ya me ves? ¿Ya me ves? Ya te encontré, a ver en que... Ahí estoy Si no me equivoco, por ahí están los animados legendarios Si, el alto, ¿no? No, 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 ya es ¿Sabes dónde es? ¿Y hay algo aquí dentro? Ahí está el monte En el monte Shine, es donde se parece el OVNI El monte, ah, pues ahora voy ¿Y aquí hay algo aquí dentro o no? ¿Eh? Uh, esto está misterioso, eh Hay muchas cuevas Uff, está miedo Hay muchas minas Si Demasiadas minas Uh, pero está interesante Un cuerpo Hostia Le han metido un cuchillazo, ¿no? Diría yo Coger cuchillo de hoja ancha O sea Aquí está el tipo como muerto, pero... Parece como que no hace poco, no hace mucho de... Que haya muerto O sea, se ve más o menos casi reciente Coger, a ver... Coger pepita de oro Uh Te digo que... Busca, busca, busca Hostia, el sombrero Ah, es un minero Hostia, es... Ya lo entiendo O sea, es un minero que le han metido... Que le han clavado un cuchillo por la espalda Y le han dejado ahí tirado Pero parece reciente Porque el cuerpo tampoco está esquelético Entonces... Se ve en buen estado Busca, busca, busca Oro por ahí Uh-huh Creo que eso era No era más nada A ver... Nunca había encontrado una cosa sin... Está bien Has dicho que el OVNI estaba en... El Mount Chan, ¿no? Uh-huh Ah, pues para allá voy Si voy a jugar en la noche Mira, métete a YouTube Bueno M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m... Ok... ¿Ya me estás viendo? Si Un momento Un momento Vale, ahora si, vamos a ver ¿Qué pongo? RDR2 OVNI No sé A ver ¿Se salió? Sí ¿Qué tal, seguidores del gaming? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Redemption Redemption ¿Y por eso estamos en un nuevo misterio? Nuevamente, nos ha traído de vuelta este misterio al Monte Sean, un lugar pues bastante curioso dentro del juego Dentro del lore del juego Eh, bueno, es un lore, pero bueno, sí, dentro del lore Hostias Hostias, 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 más vistos, más visto Hostias Vale, me quedo ahí quieto Y pues hoy estamos aquí otra vez Jesua, Jesua Games ¿Por qué? Otra vez nuevamente Bueno, estamos aquí Por un secreto de un OVNI Es decir, esta vez no es como tal la nave De hecho en el Monte Sean a las 12 de la noche se aparece un OVNI Cosa que nunca he subido al canal porque Pues hizo muy viral ese, ese Easter Egg Y pues dije, pues para qué lo subo si ya lo subió todo el planeta, ¿no? Pero tal vez algún día lo traiga, tal vez ahorita lo ponga Si se me aparece, pues ahí lo pondré Pero hoy estamos aquí por otra cosa Este cadáver de aquí Por si no, este Si no estás al pendiente de los videos Que te recomiendo que lo estés Para que le entiendas a todo Esto de aquí Es el cadáver de un Yeti Que está arriba de la montaña Ese ya lo abordé en otro video Y esto de por aquí Es una de las piedras talladas del De... Tía, te va a hacer mucha cosa, ¿eh? Pero aquí hay algo curioso Y es que muy cerca de aquí De hecho, aquí Justo en la T Justo en este pico de aquí de la T Vamos a encontrar otra de estas piedras Pero esta me parece Oye, y si hago una cosa Mira O sea, es justo en la cima del Mount Sean ¿No? Aquí Si yo pongo una cama Y me duermo Y pongo como que sean las 10 O las 11 de la noche Y espero hasta las 12 Pero Sí, ya pues claro Y luego ya Antes de que sean las 12 Subes Para que estén las 12 en el punto Pero ¿No puedo estar aquí ya Desde antes de las 12? Sí Sí, tienes que estar antes de las 12 Precisamente Mira, el Mount Sean Ah no, el Mount Sean Ah no, me estoy desviando Ah, estoy yendo para el Yeti Espera, te voy a ir primero Para el Yeti El Yeti estará por abajo, ¿no? Espera, te voy a mirar Supongo Ah, pues Digo yo Digo yo Antena Por aquí no hay nada Me voy de aquí Y dice ahora el chaval Esta es la zona Con más misterio del mapa Me cayó la boca Que fantasma Se llama el mayor misterio De Red Dead Redemption Y pues miren Para que den rápido Con este lugar Pues les voy a mostrar Si no me caigo Estamos justo En esta zona Si no me caigo Por este camino Como de tierra Que pues no está A ver A ver Voy a seguirlo al 100% Al real Creo que estoy justo Donde está el A ver Literal Literal Estoy justo Donde está Literal Y siguiendo por aquí Yendo hacia este lado Hacia la piedra Que está tallada Pues vamos a encontrar Una subida Que no está marcada En el mapa Que es esta De por aquí Y aquí Es donde No entiendo muy bien Cómo pasar Porque Se pone peligroso A ver si no Si no nos matamos Creo que puedes pasar Caminando por aquí Sin caerte Bueno Y el brinco Por si las usas Y aquí nos encontraríamos Con esto A ver Al parecer Si Ah Mira Si sigo por aquí ¿Verdad? Si Y ahora Si de aquí Cojo Ah no Espera A ver Por aquí A ver ¿Dónde está? Pues vamos a encontrar Una subida Que no está En esta zona Estamos Por este camino Como de pie Muy bien Mira Él está Justo A Ah no Vale Tengo que volver Tengo que irme Para acá Vale Ah bueno Bueno Prácticamente Aquí Ah y la subida Es aquí Hostia Si está Que ciego que estoy Oh no me caigo Ah Aquí Ah Me comeo A ver Y cae aquí Hay como Hay como Hay como Hay como Unas piedras aquí Como Raras Si como Talladas Es que Siguiendo Por aquí Es que Te muestra Un mapa De todas Un mapa De la De nada De marcar De ver Los ovnis Y aquí No Sin caerte Bueno Di el brinco Por si le dudas Y aquí Nos encontraríamos Con Esto Claro Yo te he dicho Que Esta Esta roca No se registra Mira No podemos Interactuar con ella No se puede Apuntar En el diario Y tampoco Es de las rocas del viajero del tiempo Esto lo sabemos porque Pues ya hicimos esa misión y esta roca No la habíamos visto, donde rayos traigo Mi lámpara, acá está Y pues esto nos estaría haciendo referencia A los ovnis, la cosa es que en el juego Solo han encontrado me parece Dos ovnis, el del monte Shan Y el que está en un culto Cerca de un lago, ese culto Lo descubrimos en un directo que también ya les he pasado Varias veces videos Y pues aquí nos reflejaría como las coordenadas De esto Esta estrella apunta hacia abajo Entonces yo creo que eso Se refiere al ovni que se aparece aquí En el monte Shan Esta inscripción pues es un tanto misteriosa Como siempre Rockstar poniendo Cosas en los montes Sin ninguna explicación, otra vez Un jodido mural, es decir, esto ya lo había mencionado Pero el mural que habíamos Encontrado anteriormente Pues era por el viajero del tiempo Pero esto de aquí no tenemos ni idea De que es lo que se refiere Podemos ver ahí Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntas Siendo esta la punta más cercana Tal vez está haciendo referencia a la cercanía del monte Con el cielo Porque aquí también se aparece un ovni Y pues esta de aquí Podría llegar a ser el ovni Aunque tenemos una fecha Apuntando totalmente Hacia el este Esta la verdad está pues bastante Bastante extraño No sé si estas flechas de aquí Conduzcan a otros ovnis Que no se han descubierto Me parece que esta de aquí Que apunta hacia el norte Vamos a checar Esta apuntaría hacia este lado Me parece que si conecta con el otro De hecho Me parece que esta aquí Esta por esta zona De por aquí La verdad es que no No me acuerdo Creo que esta aquí Conectaría con la casa Del ovni El que se aparece Que es de aquí Pero no sabríamos Son Estos realmente son teorías No quiero Pues que se queden con la idea De que esta comprobado esto Pero vamos a ver que horas son A ver si me espero Pues ya casi Vamos a intentar subir al monte Para que veamos el ovni Me parece que aparece A las 12 de la De la noche Entonces pues ya Ya estamos realmente Cerca de ese horario E igual pues para que vuelvan a ver Algunos de las cosas Que nos podemos encontrar por aquí De hecho El cadáver del yeti Muchos dicen que es un yeti O que es un gigante De hecho en el diario Creo que viene apuntado Uy Eso es lo que me choca Del caballo A ver No sé si en que lado Está la cima Me parece que es así Este lado Vamos al revés Si creo que si Es que de hecho El yeti está aquí abajo Está justo por debajo Voy a ver si puedo ir rápido A ver si nos la regamos Para Para que no Para que vamos al ovni Está aquí abajo Justo aquí Este sería el cadáver Oh mira Entonces Y ahora Cojo y vuelvo para atrás Por aquí Y ahora Por aquí Aparecer Por aquí abajo Está Aquí Tendría que estar Oh Aquí está Examinar huesos Mírase Aquí Hostias Found A ver Pone Me he encontrado Un enorme esqueleto Me pregunto Que estatura Tendría el hombre Si es que era un hombre Claro Entonces Eso da a entender Que era un yeti Entonces ¿No? Que existían No hay primera persona Aquí Aquí Así Aquí Pero yo creo que Porque tiene Tres dedos En los pies Tres Otro Cinco Claro Yo creo Pero luego pone Restos De gigante Entonces Puede que no sea un yeti O lo mejor Era un hombre Gigante Claro Porque tiene pelo O sea Si todavía se ve el pelo Aquí Si Otra vez la policía Está pesado La verdad es que Si al final Lo voy a tener que pagar Están justo En el monte Shang este Justo Voy a matarlos Míralos Lo sé Pepe ¿Por qué? Deils ¿Es Esc ¿ UNC ¿Puedes escalar montañas? ¿Muere? ¿Ahí? ¿Muerto? ¿Me queda uno? ¿Muerto? Perfecto Pero vi, vi a ver si me queda A ver dónde se ha ido el caballo Que había por aquí un caballo De uno de ellos Que era bonito Ay, aquello Ay, las piedras son estas, ¿no? Diría yo ¡Más! Pero, ¿cuántos vienen? Buah, me han matado, tío Son muchos Me han venido dos hordas De ellos A ver, dame Se Menos 150 Se han abandonado el animal Se han abandonado el animal Arrendario Se me han ido las pieles también Hostia Malditos Malditos Quería ver en la piedra esta Que hay una piedra aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Hubo como otro ritual o algo, ¿no? Aquí Mira, si te fías en el suelo Mira, me pongo en primera persona Es como en la pintura Claro Claro Tiene como Si te fías Tiene como Como Esto como Sí, pero Son como Flechitas Si la ves Para allá Y van solo para este lado O sea Entonces Para allá Tiene que haber algo Para toda esta zona de allí Voy a poner mi campamento justo aquí A ver, Joshua ¿Qué? ¿Has visto este teleport? Ah, no me deja Ah, claro No me deja dormir ahí arriba Hostia Mira donde me has llevado Joder Hostia Mira el OVMING, chaval El OVMING Se apareció No tenemos otro de enfrente Son las 1.20 de la mañana En el juego Y pues aparece del lado Donde estaría El otro El otro mural De hecho estábamos aquí Hace un momento Entonces el OVMING Aparece de frente A ese mural No sé si se puede ver Desde allá abajo Está Pues extraño Es como una piedra Más que una nave Se ve raro No sé si pase algo Si nos paramos frente al mural En este Momento Pues El gigante Entre la N Como una Una pequeña montaña Y pues ahí apareció Pero me refiero a Es lo que me temía Información Ahí aporta Pues yo creo que por aquí Se puede Se puede ir bajando Así Vamos a ver Si capaz me fue Ok Pues interesante La verdad ¿Vale? No ¿Vale? ¿Crees que debería de pagar la recompensa? Sí, tío, que no te van a dejar de estar en paz. Pero vale. Fui, es que me cuesta 600 euros. Vamos a ver. Bueno, traigo 3.300 y pico. Total. Pero es que he escuchado a alguien, la voz de alguien. Mira, aquí. Mira, aquí es como un hombre, va, como en mitad del agua. What? Persona desconocida. Saludar. Sí, diría que sí. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿A mí no te vas a hacer? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, este? ¿Para qué me acercas? Uh, como tú me hagas algo que yo... Uh, te voy a llevar una buena. ¿Seguro? ¿Seguro? Eso no me va a ocurrir. No, 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 no. Por eso, por eso. No, no, no. Yo sé. Vienen a por mí, pero yo no les quito... Este hombre está loco, hombre. Sí, dice que los ovnis vienen por él. Ah, los ovnis vienen a por él. Sí, algo así. Sí, algo así creo que es esa historia de sus hijos. Uh. ¿Pues sabes qué? Toma. Let's go. ¡Jarré! No, mejor dicho, lo maté. Venga, a ver quién es el loco ahora, ¿eh? ¿Quién es el loco? Mira, y ahora lo cojo. Uy, 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 uy. Uf, uy, uy, ahí empoderé. Venga, me lo llevo conmigo Va a ser mi nuevo compañero Let's go No, otra vez, otra vez la policía hecha Están en toda, en toda, en toda, en toda la ciudad A ver como yo llego allí Vámonos, amigo loco Ya me buscan Me quiero rendir, mamahuevo ¿Qué hago entonces? ¿Me voy? ¿O qué hago? Ok Que no creo que me pillen Pero luego al volver otra vez me van a pillar O me van a intentar a pillar, ¿no? Pero es que vas a ir a pagar a alguien Acuérdate Claro Hostias Lo mejor me venía aquí Ya me buscan Venga, perdidos Me han subido la recompensa 460, en serio Dios de puta Cada vez que pase más de tiempo Vas a perder más dinero Vas a perder más dinero Vas a poder hacer Todas las misiones Siempre que hacía Delito Yo no lo encontraba Tienes que portar bien en el juego Otra vez Otra vez No, no me dejan entrar, ¿eh? No, pues ya no Tienes que te agarre el bolso ¿Seguro? Sí O si pago en otro sitio Que no se va a usar En la misma zona Sí, sí Siento Puedes pagar En otro sitio O sea Eso voy a hacer Vaya ya Riggs Me voy A ver Estoy cerca Mira aquí Y de una ya cojo el El tren Y ahora Como me suban ahora Otra vez Literal Super psicópata Voy con el muerto Todavía aquí En el caballo Bueno, lo voy a bajar Lo bajo, ¿no? Por si acaso No me vayan a multar otra vez Predicador Predicador Loco Predicador Loquísimo Diría yo O sea Que busca ¿A qué? A Gavin No Creo que no No Voy a... Rancho Emerald ¿Dónde es? ¿Cómo? Rancho Emerald Es como por aquí Roves Anesburgo Ah, mira Emerald Ranch Aquí ¿Y qué hay aquí? Emerald Ranch Ah, el perista Está aquí No, pero el perista Le den Voy a Valentine ¿Valentine? Vale, ya he pagado Todas mis multas Eso es bueno ¿Te parece? Yes Yes, yes Yes, sir Español Lengua Y educación física Mañana Uff Claro Ahí está Tornomoneo Y todo lo bueno de España Ahí me lleva tú No Ajá Es que ese es el recorrido Que ese recorrido Maravilla Me gusta eso Es el bueno de España El chocas ¿No sabes quién es el chocas? No Es un streamer Muy conocido No lo conoces Ah Bueno, es muy conocido Ah, he tenido mucha polémica Porque Se hizo una cuenta farsa En En Twitter Y empezó a escribirle Como a otra streamer Como Ari Gameplay ¿Sabes quién es? Juan Guarnizo No, no Sí Sí, Juan Guarnizo De todo mexicano Sí Pues la mujer Pues el chocas Le echaba a Ari Gameplay Sí Ella Y le empezó a escribir el chocas Haciéndose partaz Te llamaba Kathy Bip De nombre Kathy Bip Sí Y le empezó a escribir Y le empezó a escribir Qué buenas taz Qué buenas tetas Y de todo Y luego lo pillaron Y pues No he sufrió mucho Acoso La verdad No Sí Sí Pues ya la ha hecho Un OnlyFans Pero ahí tampoco creo que no sube mucho Prácticamente nada No me gustan tus caballos Tick tocks Tu mujer ¡Quién! 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 ¡Me escapa! Vamos a ir a ver Ah, no... ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, ¿eh? No pega esta canción con esto, mira. ¿Estás mirando el directo? No, ya no. Ah, vaya. Pero, ¿qué, qué, qué? ¿Qué quieres? Bueno. ¿Qué digo yo? Si lo estaba haciendo... Esto queda muy chido. A ver, déjame lo pongo. ¿Y cómo me cambia...? Ah, mira, aquí. Sombreros. ¿Acaso yo estoy viendo? Sí. Vale. Bueno, pegaría un poquito más con el blanco, ¿eh? Pero bueno. Mira, 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 ¿eh? Bueno, a lo mejor va un poquito de tiempo porque el directo va un poquito mal, ¿eh? Mira, ¿eh? Sin saber que yo, si lo amé, se fue... Buscando a la mujer prometida. Sí. Sí. Mira, mira, ¿eh? A ver si se pone la otra cámara. ¿Cuál? ¿Dónde? Para atrás. Ah, pero son caballos de esta gente de aquí. Pero ellos están haciendo algo ilícito, ¿eh? ¡Uuuuuh! ¿Se caballos blanco? ¿Qué es? ¿A que sí? Muy bonito. ¡Shire! A ver. Ah, una verga. Sí. Ya sé cuál es. Es de manejo pesado. Tú sabes, el que lleva los carros... Puede ser. Ah, este sí. 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 Y este es Paint Horse. ¡Oh, es el Paint Horse americano! Lo he encontrado. Sí. Me han tendido una trampa. Soy inocente. ¿Qué? A ver. Saco mis pistolitas, por si acaso. Ahí está pasando algo verde, tío. Un mal. No, 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 no. Creo que aquí está gente, ¿eh? Hablando. Aquí. Me pone, no deberías de estar aquí. Ey, ¿y tú me vas a disparar a mí? Pues toma, hijo de puta. ¿Lo has visto? ¿Qué? ¿Has visto esta caída? What the fuck? ¿Cómo me ca... O sea... O sea, me bajo del... Del... Del bicho. ¿Qué? What the fuck? Bueno, seguimos con... Con lo nuestro. ¡Ah, por la mujer prometida! Cinemática. Cinemática es a la bestia. Contratarme. Mira, ¿eh? Mira, 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 mira. Uh. Tremendo, ¿eh? Me encanta el arco, en verdad, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. No sé. Pero voy a matar a estos dinos de aquí. Mira, ¿eh? Venga. ¿Has visto esta puntería, chaval? ¿Veis esta puntería? Aprende, ¿eh? A ver, pues sí. Sí, ahora vi. Ciervo de cola blanca. Uh, tiene la cola blanca. Ah, vaya. Alien. Mira cómo caga en nota. ¿Aliens? Es que en verdad, a Rockstar le gustan mucho los aliens, ¿eh? En GTA, en GTA también hay muchos, muchos trajes y muchas cosas también de, de ovnis y marcianos. Y aquí también. Marcianos. Tú te bambino, te la frega caza. Pues mira, pues estoy aprendiendo italiano yo, ¿eh? Por mi cuenta. ¿Bulone, tornillo? No sé. ¿Bulone? 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 ¿Y cabeza? ¿Cómo se dice cabeza? Head. ¿Capecha? No sé. Pues es el siguiente tópico, porque tengo una aplicación en el móvil y hago como, cada día hago un tópico diferente. Y hoy me toca partes del cuerpo. ¿Capecha? ¿Capecha? No, en verdad, lo voy a... Mira, me entraba curiosidad, ¿eh? La aplicación. Mira, se llama italiano para principiantes. Bueno, de ver... ¿Qué más va a ser? ¿Bulone? ¿Ya no tienes bulone por la cabeza? ¿Bulone? Mira, a ver... ¿Tratale una precisidad de la denuncia? No consentí. Parte del cuerpo. ¿Cómo? Ah, no me deja. A ver... Uh... Preguntar, comprar, encontrar, dar, ayudar, leer, hablar, enseñar, escribir. Comprar caballos. Ardener, sangre, landes y... ¡Uh! Mira este. Foxtrotter de Missouri. Ya es muy feo, pero mira la velocidad. Ah... Ya hace como se dice cabeza. Testa. 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 ¿Se? Capelli. Capelli. ¿Cómo te estás? ¿Cómo te estás? Oye... ¡Perilla de caballos! ¿Y qué hace? ¡Perilla de caballo! Suéltame Hijo de puta Acosador El caballo, el que se va Acribíllelo Saquear Voy a ayudar a la pobre mujer ¡Mujer! ¡Ven para acá! ¡Es mi turno ahora! ¡Arre! Quitar persona desconocida ¡Qué salvajes, eh! A ver ¿Cómo la desato? ¡Liberal! ¿Qué hace? ¿Has visto los movimientos de eso? Me cae mal esa mujer No me ha dicho... No me ha dicho ni gracias Hija de puta El próximo a ver ya no la ayudo Como la persona ¿Por qué lo mataste, no? ¿Algo de? No sé No sé Algo de... No, lo tengo aquí Lo tengo aquí encarcelado Aquí, bueno Lo voy a dejar aquí, eh Literal Mira la mujer Mira la mujer Que se va con el caballo suyo Venga, pues la persigo Venga, es que quiero una carrera ¿Te imaginas que se pudiese hacer carrera? Con caballo Ah, bueno Había una de una misión Sí, había un señor Que te fue a la carrera Mientras tanto Llevo a la mamá de Bambi En mi caballo La mamá de 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 la mamá Perista de caballos Debe recoger todos los cadáveres De animales y pieles Grandes calles Que ha guardado en este caballo Antes de poder vendérselo No, no, no Vender, no No quiero vender este caballo El... Árabe negro Hay un hombre aquí Un perista Está aquí No, hombre No se lo quiero yo Vender Descarta Ahí Bueno, antes también lo tendré que limpiar Bueno, amigo Vas a ser vendido A este perista Sí, venga Hombre Vender alien Por 126 dólares Qué gracioso Es el árabe negro Por 126 dólares No, no, no No, no No lo vendió Sí, me costó Como 1080 o algo así Hostia Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Cómo está? ¿Lo estás viendo? No, ya no Ah Me choca Contra un puente Me he quedado de pie En la parte de arriba Y ahora El caballo se ha quedado Con la pata para arriba En un Bordecito de madera Súper random Te digo que pobres Mato todo el caballo Pobre caballo Pobres caballos No quieren ni cabalgar Contigo Los caes Los tiras De los guaguas Los pones de frente A los balazos Yo creo que un día De esto Vamos a enseñarle Cómo matan A los hombres libres ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Me disparan? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Pues mira Primero muerto Segundo muerto Es que este caballo De lo que se puede ver No Más oye No ¿No entusiasmo? No ¿No entusiasmo? No No entusiasmo No entusiasmo Estas mandando un mensaje al móvil, bro Estas mandando un mensaje, bro A la verga ¿Qué tu usas? ¿Pero que siguen en el mismo servidor de Añe? ¿O en otro? Torreitas, torreitas ¿Qué horas son? Son las 10 Ahí era el Andrés Menor está online Justo, eh Andrés Menor está online Yes Llevo tiempo, eh Sin montar con el Andrés Menor En verdad ahora que lo pienso Conozco el Andrés Menor está A ver, en verdad poco Pero serían Te conocí Lleva un año, ¿no? Que te conozco ya A ti En verdad Parece que te conocí Bueno, a Yeno Pero Como hace un mes ¿A quién? ¿A ti? No sé Porque No sé ¿No te pasa? Que como que te olvidas De por ejemplo De todos los días de Ark Por ejemplo Yo me olvido O sea No sé Como se me va No sé Como Como por ejemplo En los servidores Y todo Que estamos En Ark No sé Como que me olvidan Sí En verdad Estamos En Hemos estado Como en 5 ¿No? 6 Diría yo Pero Sí Pero hemos estado Tiempo En los que hemos estado ¿No? ¿No? ¿Ay? ¿Ay? Orecchio, orecchio, dito, dito, capelli, capelli, denti, naso, naso, voce una naso che il fasciare ha sdalpiso. Uh, turcomano, el turcomano bueno. Vale, mil dólares. Pasa que es un poquito feito, eh. Nocota. Como que tenia, no? Yes. Y el arabe, eh. Aquí, osea. Nocota. 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 Oh. Wow. Me ducati, tira.